¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a ver aquí dónde lo dejamos. Mapas. ¿Y esto? Que te puedes caer si no tienes cuidado. Vale, vamos aquí. Y vamos a ver las reservas. ¿Dinero? Tenemos poco. De hecho prácticamente nada. Arco. Y voy a comprar esta ballesta. Es una ballesta de precisión, posee poder suficiente para batir animales de gran tamaño. Bonito cañón de fibra de carbono, dispositivo de cuerda de carga integrado. Y un... Sí, un carcaf de cuatro flechas. La CB-165 ideal para la caza a corta distancia. La voy a pillar. Vea el campamento de Hop. Pues mira. Ya tenemos aquí... Una misión. Ciervo. Pero ¿cuál es el campamento de Hop? Ah, está aquí. Bueno, pues podemos ir para allá. Vamos al campamento de Hop. No puede estar muy lejos. Oh, está allí. ¿Lo veis? Oh, es una manada. Vamos a hacer... Oh, qué guapo. Bebiendo calmado... Ciervo de cola blanca. 59, 80 metros. No, este... No los voy... Trivial. No, están ahí. Calmado... 2 menor. Pero son muy jovencillos, ¿no? Calmado, bebiendo, trivial. Jajaja, bueno. Jajaja, como mola. La verdad que... buena foto. 2 menor, 2 menor. Bueno. Jajaja, son muy chulas. Oh, qué guapo. Bueno, pues nada. Vamos a nuestro... Este es un pavo salvaje. Es que mola porque... Porque llega uno y se pierde, tío. Hombre, un pavo... Un pavo es un pavo. Ah, está allí. Tronco, está allí. Mirad, ¿le veis? Qué guapo, tío. Esto sí. Tengo ganas de tener un pavo, tío. No le veo bien. Ahí. No le veo bien. Sí. Le hemos dado. Le hemos dado, le hemos dado. Hemos cazado nuestro primer... Nuestro primer pavo. Aquí está. Confirmar trofeo. Vale, clase 1. Hembra. 4,18 kilos. Pardo. Dificultado 1 trivial. Combinado nada. No sé dónde tampoco le he dado. Guardar pieza cazada. Disecar, eso no. Y aceptar. Y aceptar. Inspeccionar. Uf, sí. Le hemos dado... Le ha pillado órganos ahí. Vale. No sé si guardar la pieza o aceptar. Carne, intestino 100%. Es que luego podríamos hacer lo de los trofeos. Pero bueno, vamos a aceptar. La pieza nos ha guardado. Poder guardar la última. Venga, vamos a guardarla. Y luego veremos qué hacemos. Vale, yo iba a... Sí, voy bien. Voy bien. Aquí hay otro rastro. Ciervo color blanca. Andar. Este está cerca. Joder, y tanto. Que creo que está ahí. Es una parejita, tío. Bueno, como todo, ¿no? Me van a ver. Me voy a tumbar. ¿Y este será el ciervo? No. A ver. Aquí vienen. A ver lo que tenemos. Me van a ver. joder, está aquí madre mía vale, confirmar trofeo clase 4 macho 81 kilos pardo órganos del trofeo cráneo inspeccionar sí más o menos vale vale y seguimos a nuestro sitio ah, será esto vale cornamentas de los ciervos los ciervos machos pueden tener cornamentas típicas o atípicas las típicas son simétricas y las puntas salen directamente del tallo principal las atípicas son asimétricas y las puntas se proyectan en cualquier ángulo desde el tallo principal vale interesante y estamos ya aquí, ¿no? en el campamento del Menda Este pero esto ya lo hemos visto sí y ahora el mapa hay que ir aquí queda todavía un poquito pero casi, casi que hemos llegado si hay huellas en el barro ah, porque habrá que hacer fotos a una huella pero primero hay que encontrar el barro, claro ah, la libre de cola blanca nada, voy a seguir con la misión si no al final me ternizo aquí ¿esto? muy viejo alce vale estamos llegando a ver esto es para montar me imagino no tengo dinero o un punto de observación pero bueno vamos a reclamar aquí campamento de Lake District los campamentos de supervivencia de Richard Hopp construidos con gran lujo de detalles se encuentran por toda la región de Lake District cuando la caza es tu principal fuente de ingresos es importante tener refugios para descansar vale hace unas fotos para que quede constancia y mira si conduce en algún sitio yo hago fotos vamos lo que quieras una foto ahí mira voy a hacer otra así viendo el letrero perfecto perfecto y luego ya o que quieras que haga una foto aquí son humanas no quiero que te metas en pelea pero quizás a ver hasta donde conducen vale venga vamos a seguir esto será que me lleve un susto vamos a ver estas son las mismas ¿verdad? huyendo ropa hecha girones no hay más huellas bueno deja de momento de ver que se me ocurre aunque esto será de ayuda joven vale misión cumplida misión cumplida vale pues yo creo que viajes rápido viajes rápido bueno bueno Pues nada, lo vamos a dejar aquí, hemos hecho una misión, hemos cazado un pavo, un ciervo, así que nada, lo dejamos aquí, hasta la próxima, sed felices y hemos hecho fotos, sed felices y no olvidéis aullar a la luna, chao chao, nos vemos. Gracias por ver el video.